Hola muy buenas, soy David Ortega y nada en este vídeo te voy a explicar cómo poder continuar una impresión de esas impresiones largas que a lo mejor son de un día, dos días, tres días o incluso a lo mejor si me apuras 14 o 15 horas pero eso que dejas la impresora ahí imprimiendo ella sola te vas a hacer la compra o te vas por ahí a hacer cualquier cosa y cuando llegas y esta impresora pues que se ha atascado, que ha dejado de imprimir y has perdido ahí a lo mejor pues bastantes horas y bastante sobre todo filamento así que de verdad este vídeo te voy a explicar cómo continuar esas impresiones que te han fallado así que si tú también quieres saber cómo se arregla esto y cómo poder digamos reutilizar esa impresión fallida pues quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar cómo hacerlo así que dicho esto pues dentro vídeo Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además uniros a mi grupo público de Telegram que como digo pues está en la descripción del vídeo así que ahora sí que sí dicho esto vamos a explicar cómo puedes recuperar una impresión 3D fallida de esas que son de como ya he dicho al principio pues de muchas horas incluso de días y que han dejado ahí la impresora sola, te ha sido de casa, te ha sido digamos del estudio o donde tengas la impresora y cuando has vuelto pues había una maraña de filamento o se ha atascado el hotend y has perdido pues mucho tiempo y mucho material así que vamos a pasar a la explicación, perfecto, pero lo que tenemos que hacer es ver a qué altura se ha quedado la pieza, si la figura es pequeña y está en el centro pues desde el menú de la impresora podremos hacer home sin problema y luego ir subiendo el eje Z para ver la altura a la que se ha quedado la impresión, pero como veis en mi caso no puedo hacer home ya que la pieza es demasiado grande y si hiciera home pues el eje chocaría con la pieza así que lo que tenemos que hacer es usar el calibre para medir esta altura, que por cierto si tú también quieres este calibre pues te dejo el enlace de compra en la descripción de este vídeo primero es llevar la punta del fusor lo más próximo a la altura máxima de la pieza y ahora con ayuda del calibre pues mediremos exactamente lo que mide la pieza que en este caso como estáis viendo pues a mí me da unos más o menos 89 milímetros una vez hecho esto pues ya podremos encender la máquina, calentar el fusor y calentar la cama caliente desde el propio menú de la impresora a continuación vamos a editar el G-Code que estábamos imprimiendo que lo podemos editar pues con cualquier digamos editor de texto plano puede ser el toque de notas o como en mi caso yo voy a usar el Sublime Text así que simplemente vamos a dar botón derecho y vamos a darle a abrir con y como digo pues en mi caso Sublime Text pero tú en tu caso podrías usar sin problema el bloc de notas, perfecto, una vez abierto el G-Code lo que vamos a hacer es darle a buscar y vamos a buscar vamos a buscar la altura a la que se quedó la pieza que fue lo que nos dio el calibre que era como recordáis a 89 milímetros así que vamos a buscar Z89 y vamos a darle a buscar y como estáis viendo pues nos ha llevado hasta esta línea ahora lo que tendremos que hacer es todo el que está por encima tendremos que eliminar y eliminaremos hasta donde pone G-92-E0 todo esto que está por el medio lo podemos eliminar sin ningún tipo de problema así que una vez seleccionado damos a suprimir una vez hecho esto tenemos que indicar la impresora en qué posición está si recordáis ya hemos puesto el eje Z de forma manual a la altura que queremos que más o menos es 1,89 entonces lo que vamos a hacer es vamos a engañar digamos a la impresora y vamos a indicar aquí que G-28-X0-Y0 y así de esta forma la impresora solamente se va a mover en el eje horizontal y no en el vertical después vamos a indicar la impresora que encienda el ventilador de capa al 100% que esto lo vamos a hacer con el comando M-106-S-255 así de esta forma el ventilador se va a poner a su máximo poder acto seguido le vamos a indicar la impresora de que ya está en digamos en la altura 89 por lo que esto lo vamos a hacer con el comando G-92-Z-89 y como digo este comando sirve para indicar la impresora que ya está en la altura Z-89 ya que lo hemos puesto nosotros manualmente y ya solo nos quedaría indicar la posición del extrusor ya que hemos generado nuestro digamos nuestro eje de concura entonces lo que vamos a hacer es con el comando G-92-E y como estáis viendo aquí en esta posición el extrusor estaba en este en el 4137,30221 pues esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí y yo siempre recomiendo bajarle uno así de esta forma que estamos indicando al extrusor de que está en esta posición hecho esto pues guardamos el archivo y volvemos a introducirlo en la digamos en la tarjeta SD de la impresora o en el pendrive lo que usamos en esta impresora y darle a imprimir este nuevo G-code una vez dado a imprimir pues simplemente tenemos que esperar hasta que el fuso y la cama caliente se ponga a temperatura que tenga el configurado ese G-code que haga digamos el home solamente en x y en y ya que en Z no lo va a hacer porque ya le hemos indicado que está a la altura 89 y simplemente por la impresión va a empezar donde se quedó digamos atascado o parado y nada ya tendríamos la pieza hecha que bueno realmente la tenemos aquí lo que pasa que es realmente blanca la pieza pero como estáis viendo pues bueno a lo mejor se podría justo ha sido por aquí justo por esta zona de aquí a ver si yo voy a enfocar bien por esta zona de aquí pues bueno si se nota un poquito pero la verdad es que bueno hoy estuve la suerte de que justo pilló digamos en toda esta línea entonces las cosas como son se disimula bastante así que nada esta es realmente la pieza que es que realmente es muy muy blanca y nada si sabéis lo que es pues dejadme en los comentarios y si no sabéis lo que es pues os lo diré digamos en los comentarios así que nada tendríamos nuestra pieza hecha después de que hubo un fallo en la impresión se quedó atascado digamos el hotel y estuvo imprimiendo por la verdad que bastante tiempo sin echar filamento entonces pues lógicamente es una pieza que aquí fácilmente pueda haber no sea mejor 300 400 gramos de filamento pesa bastante es muy grande y lógicamente pues echar esta pieza a tirar a perder pues sería una faena muy grande de pérdida de tiempo y pérdida de digamos de material así que nada con este truquillo pues tendríamos nuestra pieza terminada por cierto te ha dado cuenta que durante este vídeo me he cambiado de camiseta pues si te ha dado cuenta déjame en los comentarios en qué minuto me cambio de camiseta y si no te ha dado cuenta pues dale hacia atrás y busca ese momento donde como digo me he cambiado de camiseta y déjame también los comentarios pues eso en qué minutillo me he cambiado así que nada te ha gustado este pequeño truco para recuperar esas impresiones fallidas sobre todo las impresiones fallidas que son largas no de horas incluso de día ya que pues aparte de perder tiempo hemos perdido bastante cantidad de filamento cosa que no nos gusta ni nos interesa a ninguno de nosotros así que nada si te ha gustado este pequeño tutorial pues ya sabéis hambre saber en los comentarios de este vídeo y déjame de menos comentar de este vídeo que te gustaría ver en próximos vídeos así nada dicho esto me despido ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirlo estáis activa la campanita y recordar que la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me puedes seguir en ellas además seguirme en mi grupo público de telegram que ya sabéis en la descripción así que un saludo bye bye hasta luego